Veamos cómo configurar una campaña sin fecha de fin, lo cual puede ayudar a los clientes a descubrir tus productos durante todo el año. Cuando crees tu campaña, encontrarás la fecha de inicio y de fin en la configuración de la campaña. Por defecto, tu campaña no tiene fecha de fin, así que déjala así. Ahora bien, si estableces sin querer una fecha de fin, hay una solución fácil. Haz clic en la fecha y justo encima del calendario que aparece, haz clic en Sin fecha de fin para restablecerla.